Hola, mi nombre es Marcela. Soy mamá de Yoko y de Lennon. Ellos tienen 5 y 6 años. En todo este tiempo que los tengo siempre probé diferentes arenas, pero la verdad que hace meses que estoy usando esta, que es aglomerante, me ayuda mucho ya que ellos viven dentro de un departamento para cuidar sus olores, que no les dé alergia al polvo y son muy fáciles también de cuidar, de limpiar. Ahora les voy a mostrar cómo preparo la bandeja y lo contentos que ellos se ponen. ¿Vieron lo feliz que se puso Lennon al cambiar la arena? Se los recomiendo a todos para sus gatitos. ¡Gracias! ¡Gracias!